Aquí tenemos ejemplos de práctica en donde veremos dos estrategias que podemos utilizar. En primer lugar tenemos la lectura silenciosa. Cada vez que se presenta mencionamos cada una de las cosas que los estudiantes tienen que hacer para desarrollarla. Cuando yo realizo esto les entrego la lectura en presa a los chicos para que ellos puedan tenerla en su cuaderno. Puedan leerla tranquilos, puedan subrayarla y puedan resolver la actividad. En este caso es un testimonio de una prisionera política del campo de concentración Las Tejas. Donde ella expone los hechos que vivió en este lugar. Donde se habla de la aplicación de golpes, corriente eléctrica, quemaduras, violaciones, parrilla eléctrica, etc. A partir de este relato, que yo le doy un tiempo de 10 minutos para poder resolverlo, los muchachos responden a la pregunta. ¿Qué opinan sobre lo que le ocurrió a esta persona? A partir de la lectura y la posterior respuesta a la pregunta, se genera un pequeño conversatorio sobre lo ocurrido. Esa sería una estrategia. La segunda es la escucha activa. En donde nuevamente le planteo al estudiante las cosas que ellos tienen que hacer para desarrollar esta actividad. Esta es la parte más expositiva de la clase. En donde los muchachos prestan atención, toman apuntes y realizan preguntas levantando la mano. Aquí es donde ellos toman apuntes. Entonces ellos toman nota mientras el profesor va explicando. En este caso se menciona que durante la dictadura militar ocurrieron muchas violaciones a los derechos humanos. Y aquí luego se mencionan algunos ejemplos de esas violaciones a los derechos humanos. Los lugares en donde se torturó, en el caso de Concepción, el Estadio Esterroa, la Isla Quirquina y el Buque La Esmeralda. Y en otras partes de Chile, como Tejas Verdes, Villa Grimaldi y el Estadio Nacional. Cada vez que se mencionan estos lugares, se va ahondando más en detalle de las cosas que ocurrían en ellos. Y por último, los organismos represores que existieron en dictadura, desde la DINA a la CNI. Y algunos personajes como Manuel Mamo Contreras, director de ambas instituciones. Ya se hace énfasis en el rol que ellos jugaron durante la dictadura. De perseguir a personas que no estaban de acuerdo con el régimen o la dictadura militar. Estas fueron dos estrategias que se pueden utilizar para la práctica y edad. La lectura comprensiva y la escucha activa. Esta presentación fue creada por mí para el curso Planifica tu creación 5 pasos. Las CGT 3 pasos en el proceso Planifica tu creación 5 pasos.